Las canciones que a ti te gustaron En mi serenota siempre te canté Mis canciones se las llevo el viento El viento también se la va a querer Cuando tú me creías las estrellas Se me hacían más bellas la luna y el sol Hoy me alunan más que las estrellas El sol y la luna la luz de un calor Basta pagar Basta pagar Basta pagar Lo que te va a pasar por castigos Pagas en tus noches oscuras Cuando todos sepan Tú no me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Y te ame la estrella De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo La luna aún paró Basta pagar Basta pagar Esta infamia que hiciste conmigo Pienso Pienso a mi Dios Pienso a mi Dios Lo que te va a pasar por castigos Lo que te va a pasar por castigos Para entonces Para entonces no habrá quien te cante Y te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo Por la luz de un farol